Hoy en El Frasco ¿Qué tiene Israel para ser tan poderoso? ¿Cuáles son las claves para explicar este éxito militar? Bilboa es una cárcel de máxima seguridad de Israel No one has ever escaped from this prison Podemos escapar ¿Cómo? Tienes que ponerte la cuchara Seis palestinos lograron escapar de una cárcel de alta seguridad Pero vean nada más como lo hicieron Tienen un problema simplemente de humillación De sentimiento humillado por unos pobres prisioneros Que han utilizado cucharas para humillar esta potencia sionista La cárcel se creía invulnerable Pero al parecer los seis presos que compartían celda Aprovecharon un fallo estructural del edificio para excavar el túnel Sí, escuchaste bien, a través de un túnel Escaparon a través de un túnel excavado debajo de una baldosa del cuarto de baño Al pie de un lavabo ¿Cómo tuvieron tanto tiempo para cavar un hoyo en el piso de la habitación? Estamos hablando de una de las negligencias más grandes Que se recuerde en la historia moderna del Estado de Israel Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día El Frasco Con ustedes un conductor cuchara No corta ni pincha ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana Lo que se dice en las redes sociales Y lo que supuestamente es la realidad internacional Celdas reforzadas Guardia a las 24 horas Represión Sensores de movimiento Perros guardianes Y toda la tecnología de la que presume el régimen israelí Fue burlada por... Una cuchara Seis prisioneros palestinos escapan de una cárcel de máxima seguridad israelí A través de un túnel que cavaron con una cuchara De acuerdo con el Jerusalem Post Los palestinos habrían usado para cavar una cuchara oxidada Que ocultaban detrás de un afiche Esta tarea les habría requerido al menos dos meses El agujerito sin fin marcó un hito importantísimo Ex comandante de la prisión de Gilboa Fracasamos miserablemente Y a partir de esta humillante fuga No solo las autoridades israelíes se encresparon Sino también la prensa afín Mientras la mayoría de los medios hablaban de seis presos palestinos Dentro de los cuales dos no tendrían aún sentencia ¿Cómo lo llamó Infobae? Seis terroristas se escaparon por un túnel de una prisión de alta seguridad en Israel Prisión de alta seguridad de la que el régimen israelí presumía con alto orgullo Pero hasta el apodo terminó quedando en ridículo Prisión de Gilboa, la caja fuerte de hierro que los presos palestinos lograron romper Lo cierto es que después de este bochorno El régimen israelí trató de mostrar a los medios una imagen de búsqueda implacable Para tapar el agujero a su moral con equipamiento de última generación Las fuerzas de ocupación israelíes cerraron el túnel utilizado por los prisioneros palestinos Con un cubo de cemento Lo cual puede inspirar al régimen israelí a intentar tapar otras cosas que pudieron haber herido su orgullo Fans del equipo de fútbol de Dinamarca ondean la bandera de Palestina Durante un encuentro entre Dinamarca e Israel Volando alto, palestinos llegan al campamento base del Éverest La viral imagen de un joven palestino que recuerda a la libertad guiando al pueblo Lo cierto es que tras esta humillación de la imagen de la fuga que dio vuelta al mundo El régimen israelí tomó medidas Israel lanza un castigo colectivo a presos palestinos y familiares en venganza por la fuga Grave, fuerzas de ocupación israelíes arrestan a familiares de los prisioneros palestinos Que lograron escapar de la prisión de Gilboa Y ante las manifestaciones pacíficas que levantó al pueblo palestino en favor de los presos La respuesta del ente ocupante fue la habitual Las protestas en diferentes ciudades circjordanas como Nablus y Al-Halil Fueron duramente reprimidas por las fuerzas israelíes que lanzaron gases lacrimógenos Y munición real contra los manifestantes La represión dejó decenas de heridos Es decir, esto le sirve solamente como un motivo destinado a incrementar aquello que hace habitualmente Todos los días, cotidianamente desde el año 1948 Por su parte, los palestinos de Gaza también se hicieron eco de la cinematográfica escapada Residentes de Gaza celebran escape de la prisión israelí Estamos seguros de que estos héroes son los vencedores sobre el enemigo sionista Las fuerzas de ocupación de Israel están bombardeando una vez más Gaza Como venganza por la huida de los presos políticos palestinos de la cárcel de seguridad de Gilboa Después de la huida, autoridades israelíes informaron que habían ubicado a alguno de los presos que se habían escapado Y atención, porque los medios se hicieron eco de la noticia Israel ha capturado a cuatro de los seis presos palestinos que habían escapado de una cárcel de alta seguridad el pasado lunes Uno de ellos es Zalcaria Zubeidi, conocido comandante de Al-Fatah durante la segunda intifada Pero no hicieron mención sobre la grave denuncia del hermano de este palestino Mi hermano está siendo sometido a las formas más crueles de tortura Le electrocutan, le han roto el pie, le impiden dormir Las organizaciones de derechos humanos callan Como síntesis, cabe mencionar que la cobertura sobre este escape Ha puesto sobre el tapete un tema sobre el que los medios occidentales no hablan Parece un buen momento para recordar que Israel está encarcelando a más de 5.000 palestinos Hombres, mujeres y niños en este momento Bueno, son hechos que a veces se les escapan a los medios O los ignoran, o los tergiversan, o los modifican, o los callan Lo que nos lleva a... Siria ¿Recuerdan lo que ocurría allá por abril de 2018? El presidente Trump hoy describió el aparente ataque químico en Siria como atroz e inhumano Y culpó al gobernante sirio Bashar al-Assad por el ataque A estas acusaciones le siguió un bombardeo sobre Siria por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Francia Ah, miren, justamente un titular de la BBC Lo cierto es que algunos presentes en el lugar de los hechos advertían que el supuesto ataque químico era un montaje Cuando estábamos ayudando entró un hombre Yo no lo conozco Dijo que fue un ataque de gas químico La gente se asustó Estalló una pelea Los familiares de los heridos comenzaron a verterse agua los unos a los otros Sin educación médica Comenzaron a dar medicamentos a los niños para el asma No vimos ni a un paciente con síntomas de envenenamiento químico A este tipo de testimonios se le sumó el de la religiosa Agnés Mariam de la Croix Que también había denunciado una fabricación escenográfica sobre estos ataques Vean Precisamente esos videos son un montaje Son una fabricación escenográfica Y lo que también ahora tengo los datos para asegurarlo Es que esos videos fueron producidos de antemano Producidos de antemano, pero ¿por orden de quién? Sabemos seguro que del 3 al 6 de abril Los representantes de los así llamados cascos blancos Recibieron una fuerte presión por parte de Londres Para la pronta realización de la provocación preparada previamente Entonces tenemos Montaje, falsa acusación y bombardeo Y nada de esto hubiese sido posible sin la complicidad mediática Lo que nos lleva de nuevo a la actualidad Esto pasó días atrás La BBC admite que el informe del ataque con gas en Siria tenía serios defectos ¿Alguien está realmente sorprendido de que la BBC Que tiene una historia de décadas de decir mentiras Para impulsar las guerras en Irak, Libia, Yemen, Afganistán y más allá Fue sorprendida una vez más difundiendo propaganda Para presionar por un cambio de régimen en Siria? En fin, mejor vayamos a Sudamérica Donde siguen avanzando los diálogos entre el gobierno venezolano Y la oposición en relación justamente a las próximas elecciones ¿Pero qué pasa? No, Estados Unidos dijo que no va Ah, no, Estados Unidos dice que no va Entonces queda todo invalidado Venezuela, Estados Unidos advirtió que los comicios de noviembre No serán elecciones libres pese a la participación de la oposición Lo cierto es que así como el tío Sam tiene intereses que pueden verse trastocados Parece que el sobrino también Una expropiación a la vista, Colombia interviene Monómeros La empresa venezolana confiscada por Guaidó y que es clave para Iván Duque El caso pues de Colombia es lamentable, es triste, vergonzoso Porque se ha puesto a órdenes de los Estados Unidos, de Norteamérica Sucede que Monómeros, propiedad del Estado venezolano Fue una de las primeras apropiadas por Guaidó tras su autoproclamación Y ahora ante el avance de los diálogos en Venezuela Parece que Duque toma sus precauciones Y quizás para evitar hablar de este tema Es que desvió la atención destacando los logros de su gobierno En materia de... ¿Derechos humanos? Las fuerzas obran con la legitimidad de encarnar la protección de toda una ciudadanía Y trabajan en armonía Protegiendo el orden constitucional Trabajan en armonía Protegiendo el orden constitucional ¿Así? Se elevan a 42 los fallecidos en las protestas en Colombia contra Iván Duque O quizás el aporte del gobierno de Duque en materia de derechos humanos Vaya por otro lado Colombia llega a la masacre número 66 en lo corrido del 2021 En fin, mejor retomamos el tema de los presos palestinos Para ver el siguiente informe y hablar con nuestro invitado del día Según estimaciones de ONG Palestina Comisión de Asuntos de Detenidos y Ex-Detenidos Unos 4.500 palestinos están en cárceles israelíes Incluyendo a 41 mujeres y 140 menores de edad a la fecha Además, 440 palestinos están detrás de las rejas Bajo una fórmula que el régimen israelí llama detención administrativa Es decir, sin juicio y sin cargo Muy bien, y allí veíamos entonces este informe acerca de los presos palestinos Y para hablar del tema estamos con Fernando Isas Que es periodista y director y conductor del programa Detrás de los Muros Muchísimas gracias Fernando por estar aquí hoy en el frasco Al contrario, agradecido por el espacio Fernando, allí veíamos esta información sobre los presos palestinos Y la mirada de la prensa se centró en los presos palestinos por esto que ha pasado Pero la pregunta es, ¿cómo es el trato de los presos palestinos? Del régimen israelí para con los presos palestinos y de lo que no se habla Bueno, en realidad la actitud de la ocupación para todos los presos es exactamente igual Sean palestinos o no Y voy a poner un ejemplo entre varias decenas que hay Conocidos, por lo menos conocidos para cierta prensa y para ciertos medios En abril detuvieron a una colaboradora sanitaria Particularmente por la pandemia del COVID-19 Española, Juana Ruiz Que en realidad se la conoce como Juani Richmawi Porque es casada con Elías, un palestino, hace 32 años Tiene dos hijos palestinos Pero que fue detenida de una manera muy particular Como acostumbra la autoridad de la ocupación En el mes, finales de marzo, primeros días de abril De noche, como suelen actuar Desarman prácticamente, destruyen el puesto sanitario de esta gente Que es una ONG española La figura que le indilgan a esta señora Es de detención administrativa Que es un artilugio legal Que la ocupación encontró En el devenir de los 73 años de ocupación Y seguramente con un montón de exégetes Del derecho internacional En que la detención administrativa Le permite a la ocupación Tenerte detenido sin juicio Y sin posibilidades de defensa Hasta que ellos lo dispongan Dicen que todavía no tiene fecha De los tribunales israelíes No me quiero imaginar Mejor dicho, me imagino y conozco además El nivel y el estado en que tratan A un preso o a una presa palestina Fernando, te invito a ver el siguiente titular Cuando se produjo la recaptura De los presos que se han escapado Fíjense Los prisioneros palestinos recapturados Sufren golpizas y torturas Y se les niega las visitas de abogados Y de la Cruz Roja En Israel la tortura es legal Cuando se trata de los palestinos Bueno, Fernando En pleno siglo XXI ¿Qué pasa con esas potencias Que hablan de la democracia De la libertad De los derechos humanos Que en el caso de Estados Unidos No solo avalan Sino que financian esto, ¿no? Bueno, yo creo que toda la Mejor dicho, una gran parte De la comunidad internacional Es partícipe necesario De la limpieza étnica De los genocidios Y no solamente del pueblo palestino Podemos enumerar varias decenas De países y de pueblos Saqueados y aniquilados Por el robo, por el saqueo De sus riquezas En el caso de estos países Como Estados Unidos Que se van a gloria De ser los defensores globales De la democracia Son los únicos lugares Donde en una gran mayoría De los casos Los opositores políticos Son asesinados Por ejemplo Son los que financian Los grupos terroristas Mira, el ejemplo Más palpable De esto Es que en Siria Por ejemplo La coalición Para derrocar Un gobierno constitucional Es de 78 países Estados Unidos Todo el conglomerado Que contempla la OTAN Y por supuesto La comunidad europea Que siempre Trata de mantenerse Impoluta Al margen de todo Pero No son Bebés de pecho Ni la Canciller alemana Ni el presidente De Francia Ni siquiera España Con toda la movida Que hay Vos fijate Yo citaba recién El caso De esta española De Juana Ruiz Y el gobierno español No hizo absolutamente nada Pero esto tiene que ver Con una Tendencia ideológica En la política mundial La derecha La extrema derecha Y el fascismo Están Totalmente Desmadrados Por supuesto Esta Es una mirada De alguien De izquierda Obviamente Están totalmente Desmadrados Van por todo Y no les importa Ni siquiera Una vida humana Te puedes imaginar Que Poco les importa Masacrar Como masacraron Durante 20 años Al pueblo afgano A los libios A los iraquíes De Siria Están intentando Hacer exactamente Lo que Terminaron Concretando En Libia Más allá De su ADN cultural Que es Bantustanes Claro En Palestina De hecho Es Una Realidad Con 530 mil Colonos Ilegales En toda La Cisjordania Ocupada Colonos Argentinos Brasileros De cualquier Geografía Que se te ocurra Están en esos Campamentos En esas Nuevas ciudades Detrás del Muro Del Aparge Te invito A ver ahora Este testimonio Del embajador De Palestina En Argentina Lamentablemente Israel Es el único País del mundo Donde Se lleva A juicio Y se condena A niños De 12 años De edad Hasta Hace poco La edad Para someter A juicio Era 14 años Y se redujo A 12 años Bueno Fernando ¿Qué nos podés Decir acerca De esto Que a veces Vemos con Con asombro A niños Que son Detenidos Por soldados Vendados En los ojos Como si Fuesen criminales Es una Aberración Como todo Lo que lleva Adelante Desde la Partición De Palestina La ocupación Sionista Creo que Han ido Esmerando Las tácticas De opresión De sufrimiento De saqueo Porque es toda Una sumatoria Esto es una alquimia Muy perversa Vos citabas ahí Un dato preciso Que da el embajador Cosa que es cierto Y hay un emblema Una presa política Emblemática Que fue presa Desde esa edad Que es Ajeta Mime Porque en definitiva Podemos hablar En términos De presos políticos Como muchos Tratamos de defender Y de mandar Un mensaje Pero cuando Te ponen El rótulo Con el que empezamos La nota De presos Administrativos Ya ahí cambia Es como si Porque en definitiva El gobierno De la autotitulada Única democracia En Oriente Medio En realidad Es una dictadura Y que ejerce El terrorismo De Estado No solo Contra los palestinos Sino con los Extranjeros Que colaboran E inclusive Con sus propios ciudadanos Porque los israelíes Algunos Demasiado poco Para mi gusto También son ciudadanos De segunda O de tercera categoría Si defienden Como algunos abogados Los derechos Del pueblo palestino Exactamente Fernando Lo que hemos visto A partir de Este escape Es que esta imagen Que ven del régimen Israelí Y muchos también De sus voceros Es que son Especialistas En seguridad A lo máximo Y demás Y resulta que Estos presos palestinos Se escaparon Con una cuchara ¿No? ¿Cuál es tu reflexión Acerca de eso? Yo creo Que con esta fuga Fue la frutilla Del postre Porque además Bueno Israel está Creado A partir de Una falacia Y se viene Sosteniendo Hace 73 años A partir de Otras falacias Que van engordando Pero que en algún momento Como dicen Nuestros viejos Y nuestras viejas Las mentiras Tienen patas cortas Es gente Yo creo Que en un alto Porcentaje Los presos Políticos palestinos Es gente De la sociedad civil Que se arroga El derecho Internacional De defender Su tierra A cualquier A cualquier Costo El derecho Internacional Contempla Hasta el uso De armas Para defender La invasión De tu tierra No están haciendo Ni más ni menos Que defender Su tierra Fernando ¿Vos crees que Digamos A partir de esta noticia De la fuga De lo que vemos Digamos En las redes sociales Que el mundo ve Lo que hace El régimen israelí Con los palestinos A partir de la respuesta Que tienen Los ataques De Israel a Siria Que son repelidos Por su sistema De defensa aérea Y de la retirada Por ejemplo De Estados Unidos Afganistán ¿Hay algún tipo De perspectiva Mejor Para el pueblo Palestino? Creo que no Personalmente Yo voy a rogarme Este El comentario De algunas voces De la diápora palestina Porque La Lectura El diagnóstico Sobre Esa Pregunta Muy concreta Tuya El pueblo palestino La da allá Con sobrada muestra Todos los días Muchas voces De la diápora Creemos Que La solución A la Injusticia Cometida Contra palestina Pasa por dos Vértices fundamentales La primera Es la resistencia No queda No hay Ningún otro lenguaje Que haya dado Más Resultado A la ocupación Y al genocidio Y a la limpieza étnica Que lleva Israel Con resistencia Y voy a agregar Un tercero Porque ahora Escuchándome La segunda Es La solución Es a través De la justicia Si no hay justicia No hay posibilidad De negociación Y la tercera Con democracia Y en medio De este pedido De democracia También el pueblo Palestino Está pidiendo En Gaza Y en Cisjordania Que se llamen A elecciones Que fueron llamadas A destiempo Justamente Días antes De De los ataques Desmedidos Del terrorismo De Estado En el mes de mayo No hay otra forma Mira Hay una información De la resistencia Palestina De hace horas Dos o tres días Que con motivo Del secuestro Nuevamente De los cuatro Presos políticos Que habían logrado Fugarse De los seis El jefe De la resistencia O el portavoz Mejor dicho No el jefe El portavoz Porque es una autoridad Colegiada El portavoz De la resistencia Emitió un comunicado Que dice Más pronto Que lo esperado Van a ser Nuestros Compatriotas Nuestros presos Y presas Van a ser liberadas Pero liberados Con un trato Con un acuerdo Y dentro De ese acuerdo Van a estar Los seis Que se lograron Fugar Que cada uno Interprete Este A Piacere Como diría Este Un vecino mío Bueno Fernando Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el frasco Un gusto La verdad El espacio Y el poder Justamente Un año Y medio Que estuve La vez anterior Justo Previa a la pandemia Bueno Y vas a ser bienvenido Siempre Gracias Muy amable Y nosotros Señoras y señores Como siempre Nos vamos a un retrotuit Una frase Del pasado Que tiene mucho que ver Con lo que vimos En el programa Del día de hoy El apartheid Es un crimen Contra la humanidad Israel ha encarcelado Y torturado Sistemáticamente A miles de palestinos En contra De las leyes Internacionales Ha emprendido Una guerra Contra la población Civil Y en particular Contra los niños Nelson Mandela Muy bien Señoras y señores Eso ha sido todo Por hoy En el frasco Medio sin cura Usted ya lo sabe Ante cualquier duda Consulte a su medio Hegemónico De confianza Los esperamos La próxima semana Como siempre Aquí Por Tienes que ponerte La cuchara El agujerito Sin fin ¿Cómo tuvieron Tanto tiempo Para cavar un hoyo En el piso De la habitación Si Escuchaste bien A través De un túnel Humillado Por cuchara